estuve congelado seis años también que no podía hacer música y todo eso sí por contratos ahí con la con la disquera y ya cuando tomamos la decisión de separarnos y todo pues fue de que pues el contrato por seis años y ustedes se van a esperar hasta que y nada más que mis hermanos pues pues no no pasaba nada porque en realidad el que estaba haciendo la música y que cantaba que le interesaba más cantar era mí y ahí fue así como que sí este y oye mira cómo ves tengo esta canción y todo hombre sí este déjamelo escucho y después te hablo nada y luego llegaba con otra y luego llegaba con otra y luego llegaba con otra canción no ya después me di cuenta que era más como un castigo y dije ni modo y te castigaron porque porque se separaron de cierta forma se los de eso y pues salí de radio salí de televisión no estaba con música vigente y todo y yo creo que ese fue mi fondo ok esa gira de circo ibas te fuiste tú solo o con payasónico me fui solo y luego después hicimos ratón y topillo estuvimos trabajando juntos también y pues sí llegábamos y nos iba muy bien pero ya te digo cuando regresé a monterrey ya este ahora sí me quedé así como que ahora qué hago si no hacía circo o sea ahora qué hago y el tema el tema de de lana no había tanta lana o si se te quedaste con ahorro o qué pasó ahí no pues sí o sea yo seguí trabajando o sea y te digo agarré la gira de circo y tenía este mis ingresos y todo no era como como antes al estar en televisión y todo pero si me estaba yendo bien este pero cuando termino el circo y llego monterrey ahora sí me quedé así como que ahora qué hago y luego pues ahí como que ir a a televisa monterrey no como que no a lo mejor ahí quedaron llenos los espacios de lo que se iba a hacer este y luego me hablan otra vez de multimedios y me ofrecen estar estuve en acabatelo con mi hermano pero el regalito era como que estelar ahí en acabatelo era parte de y yo iba como más invitado sí empecé a ir como invitado y ahí pues ya empecé otra vez como que a que la gente me vea otra vez en monterrey y luego después de ahí ya me meten al elenco de des tardes se llamaba sí me acuerdo ese programa con gil garza y viridiana y luego ahí estuve también en des tardes y ya me invitan a grabar también ahí el el intro de des tardes y la que y cantando y todo y ahí fue cuando empecé a sentir como que la otra vez la gente ya este empieza contigo no otra vez porque fue un cambio usa de en en diez años yo creo este que siete estuve desaparecido o sea trabajando y fueras y todo y ya es cuando regreso ahí y y y y